Y estoy presente con unos cuantos compas Nunca borracho pero si con unas copas encima Yo tenía esta nena la mañana de aquel día Después del cotorreo ya ni me reía A las 6 de la mañana apenas me dormía El cotorreo no paraba nuevamente seguía Al oír el timbre de mi casa la puerta yo abría Oh, que sorpresa, es una chica que me invita a la presa Y no a nadar sino a tomar una cerveza Que problema, como hacía con la nena que tenía en el cuarto De arriba de los nervios me volteaba y le decía Permíteme un instante, yo ahorita regreso Briqué las escaleras saliendo y le dije a la chica que tenía Arriba que saliera por la ventana pues venía Mi tía con un truco de magia desapareció al instante Y no sabía yo que esa nena era brillante Corro pa' la puerta, miro hacia el frente Veo una camioneta y la nena dice vente Que caray Y la nena dice vente Ya, 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 como va Quiero seguirle, estoy a no poder Pero mis ojos ya no puede ver La luz brillante del amanecer Mi cuerpo hicieron, no me respondía Pues yo me sentía peor que otros días Tomando un vicerio yo me crucé Mirando a la chica yo me levanté Lavarme la cara, perfumé y me eché Se vino un amigo, lo retaché Me quiso hablar pero no lo escuché Vete de largo, no te quiero ver Que es lo que esperas, hoy ya me echasé Y no termina la noche Voy por mi coche a echar una chevesa y a problemas Y con todos mis homies que ya se conocen Aquí en el barrio somos los mejores Con todos mis homies que son caras Pero los siempre parados Y no que igualas Mira mi bato yo estoy rafado Regresando a mi home Yo entré en razón Son antes de la fiesta Hay que seguir el reventón Voy con el pelón A comprar otro cartón Me topo al fin Nos vamos pa' su canzón En el carro saltando Casi volando Ese man ya se estaba guacareando Y en la esquina mi barrio Peleando Iba llegando Y a un vato descontando Salimos ganando Sin ningún descalabrado Después me desperté Mi perro ladrando Pues yo estaba soñando Como dice banda Cuando diga sí, sí, yeah Cuando diga sí, sí, oh Cuando diga sí, sí, yeah Cuando diga sí, sí, oh Cuando diga sí, sí, yeah Cuando diga sí, sí, oh Quiero seguir hasta allá no poder Pero mis ojos ya no pueden ver La luz brillante del amanecer Mi cuerpo inspirado no me respondía Pues yo me sentía peor Otro día tomando y vistando Yo me crucé Mirando a la chica yo me levanté Levarme la cara Prefí me me cheé Se vino un amigo Lo retaché Me quiso hablar Pero no lo escuché Vete de largo No te quiero ver Que es lo que esperas Hoy ya marchate Y no termina la noche Voy por mi bollar Temo una chévesa Ya por el bosque Con todos mis homies Que ya se conocen aquí En el barrio Somos los mejores Sos caladores Los que he preparado Si nunca he vuelado Mírame va todo Yo soy rapado Regresando a mi foam Yo entregué razón Son antes de las diez Hay que seguir el reventón Voy con el pelón A comprar otro cartón Me tocó al fin Nos vamos pa' su cantón En el carro saltando Casi volando Este Ben ya se estaba guacareando Y en la esquina Mi barrio peleando Iba llegando Y a un vato descontando Salimos ganando Sin ningún descalabrado Después me desperté Mi perro ladrando Pues yo estaba soñando 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 Cuando diga C.C.E. Hey, hey Cuando diga C.C.O Cuando diga C.C.E Cuando diga C.C.E Cuando diga C.C.O Cuando diga C.C.E Cuando diga C.C.O Cuando diga C.C.E Cuando diga C.C.O Yo, 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 quiero seguir hasta ya no poder, pero mis ojos ya no pueden ver La luz brillante del amanecer, mi cuerpo ni siquiera no me respondía Pues yo me sentía peor, otro día estaba despistando Y yo me crucé, mirando a la chica yo me levanté Levarme la cara, perfume me aché, se vino un amigo, lo rastaché Me quiso hablar, pero no lo escuché, vete de largo, no te quiero ver ¿Qué es lo que esperas? Tú ya márchate Y no termina la noche, voy por mi coche a Chiamuna Che Ves allá por el bosque con todos mis gomis que ya se conocen aquí en el barrio Somos los mejores con todos mis compas que son jaladores Los pie preparados y nunca igualados Gracias banda, chido Gracias a toda la gente de Villa San Miguel Para la gente que nos acompaña desde Marin Un saludo para mi hermano Fer y Alex que no pudieron venir A mi carnal Elaza Saludos para mi papá, mi mamá Saludos a Demon, a José, a toda mi familia A toda mi familia, Marras Yé, yé, yé